¡Hola! ¡Soy Luchita Nox y este es un nuevo video de reacción al primer capítulo de Gangsta! ¡Gangsta! Yo sé que me recomendaron varios animes para ver, pero la verdad que me decidí por Gangsta porque me llama la atención, tiene pocos capítulos y les juro que cuando termine este anime, que tiene 10 capítulos nos vemos uno que ustedes me recomendaron, que era de peleitas o una vaina así pero este Gangsta, este anime sí que me llama muchísimo la atención, lo quiero ver, cualquier anime sangriento así que me quieran recomendar, bienvenido sea así que vamos a empezar a ver este anime que de verdad me llama mucho la atención y me gusta ¿Qué es lo que es? ¿Un fierro? Ah, una prostituta Le está pegando Ah, no, es como su chulo, ¿no? Chulo No, mentira, seriedad Claro, la está como prostituyendo ¡Ah! ¡Hijo de puta! Él me hace acordar a El capitán de la Fire Force ¿Por qué no contestan el teléfono? Naughty Boys Ellos que Ellos como que son Ajá, como que los contratan para Deshacerse de la gente Le va a robar ¿Qué? El capitulado Chato, ¿seguro de ahí? Chato, ¿sóscate? ¡Sóscate! ¡Hijo de puta! Nosotros vamos a irle a Chato Y nos vamos a irle a la calle Chato, ¿sóscate? Chato, ¡méndame! No, todavía no está muerto Dígató ¡Oh! Jejejejeje! ¡Jajajaja! 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 Sacando dinero de la... ¿Qué? ¡Parece! ¡Parece! ¡No lo ves! ¡No! ¡No lo ves! Yo no entiendo nada de este anime Ah, le tiró un pañuelo Mierda, le han destrozado la nariz El lugar se llama Bastard Bastardo Ah, se quieren deshacer de 3000 que Se quieren deshacer de los chicos De los dos Una olla Han pagado para que se deshagan de ellos dos O para que hagan equipo Ah, trabajan con la policía Ya llegaron Warwick se llama Nicolás Vamos a sacar el Nico Ah, ellos son de ahí Del grupo entero 3500 Es la mujer Es mudo El trabajo que no puede hacer la policía Ya lo hace Es sordo mudo No, diré Solamente es mudo Mierda Bueno No puedo decir nada O sea Qué te puedo decir Qué fea mierda Yo no Es mudo Ah, es sordo mudo No entiendo O es mudo O es sordo mudo Cómo los van a matar Con metralladoras O uno por uno Yo creo que ella no eligió eso Bueno, no sé No es mío No es mío Dice Ah ¿Era el Nicolás? ¿Se lo dio? No ¿Ya los mataron? Ah Él es el que usa la espada Miércoles Mátales enfermos Placas Un emplacado ¿Qué significan las placas? Mierda No me lo censuren Él lo está haciendo todo Creo que el Warwick está por otro lado Hola, policía Lo va a matar, ¿verdad? Es que no puede oír Pero puede oír Los labios Uhhh Uhhh Ah, entonces fue el Nicolás Que le dio el pañuelo Ah, la chica Ah Todo eso estaba pasando Mmm Uhhh 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 Ellos son mejor Ellos son mejor que la policía Yo no digo nada Porque estoy de acuerdo Pero ya creo que quería confirmar Que ya no están A ver si por fin puede ser libre De una vez Ahorita va a llegar la policía A llevarse los cuerpos Se va a matar No la cuestionen Porque no sabemos El estilo de vida Bueno, sí sabemos El estilo de vida Que ha estado llevando Y pues Uhhh ¿Cómo le dispares a mi Warwick? Ah, lo está como rematado Eso yo también pensé Que iba a hacer Es porque le obligaba Pues Tú sabes Él va a ir No pueden trabajar Con más personas Muy bien pensado Mierda el Nicolás Verdadero hombre El Nicolás No era mudo No era mudo No era mudo Tal vez Que tienen las placas Uy, el Nicolás Se convirtió Y nos vamos usando ¿Cuál es la...? Ahí termina Ah, no, no Sigue Supongo que Supongo que se quedará A vivir con ellos O no lo sé Nickel, Nicolás Va a vivir con ellos Le van a dar el trabajo Tipo así de... La que coge las llamadas Ajá Terminó Ok Me ha gustado demasiado El nariz Me encanta Me encanta Me encanta La sangre La muerte No, mentira Ok El rubio Con el parche Algo así El otro sí es más fácil De aprenderme Nicolás Y yo pensé Ok Es como que Una ciudad Donde hay mafia Y etc Y venden drogas Y distribuyen Mafias Entonces Lo que la policía No puede hacer Porque sabemos Que dentro La policía Es corrupta Y es como que No puede meterse Ya tú sabes Porque tú sabes Las influencias Creo yo Pues este tipo El chat Contratan Esos dos chicos Que no sé Quienes son Todavía Sé que es el rubio Y el otro es el Nicolás El emplacado No sé qué significan Esas placas Deben ser algo importante Más adelante Lo sabremos Los contratan A ellos Como para que hagan El trabajo Que debería hacer La policía Que no lo hace Eso es lo que Está haciendo El capitán chat Este de la policía Lo cual me parece bien Porque es como que A ver No sé si es bueno o malo No se sabe Pero si tú estás En la policía Y solamente eres Uno oficial O lo que sea Es como que tú No puedes hacer mucho Porque los que están En la cabeza Los que tienen Mayor rango Que tú No te dejan hacer Como que La justicia O sea Como que el bien Entonces Él contrata A estos dos chicos Para que hagan El trabajo Que se debería hacer Y les pagan Solamente que Ahora Lo de la chica Obviamente No tenía Donde ir Si la entiendo No tiene Donde ir Lo obligaban a hacer O sea No tiene a nadie Lo obligaban a hacer Todo eso Y pues A ver Que yo no sé Qué cosas más Habrá pasado La chica Que obviamente Ellos la La iban a ayudar De verdad La iban a ayudar Pero yo pensé Que la servilleta Se la había lanzado El Warwick No pensé Que se la había dado El Nicolás Y yo pensé Que el Nicolás Era mudo O sea Yo dije A ver Será mudo Porque le habrán cortado La lengua Como ya van a esa vida Dije Le habrán cortado La lengua Y es como que Ajá Pero luego Dijo algo de sordo Y mudo Y yo dije Bueno ya está Sordo mudo Pero al final Se puso a hablar así Y qué miedo O sea Fue creepy O sea Fue creepy Cuando comenzó a hablar Pero espérense Vamos por partes Obviamente Ella no se molestó Yo pensé Que si le iba a disparar Al Warwick La chica Porque es como que No tenía donde ir Pero creo que Ella se había molestado Porque creo que Quería vengarse de él Y matarlo Ella misma A que lo maten ellos ¿Me entiendes? Me dejó explicar Y es como que Por eso agarró la pistola Y le comenzó a disparar Ya a rematarlo ¿No? Entonces creo que Fue más por ahí Que ella creo que Quería vengarse de él Y ya está Ahora Obviamente ellos Le iban a ayudar Sé que son buenas personas Sé que son asesinos Pero tienen buena causa Y era obvio Que le iban a ayudar Ahora A ver Que lo que le dice A la policía Lo que dice Chat Tiene razón Tenían que acabar Con todo el equipo Pero es que Él no sabe Que ella también Era una víctima Que estaba siendo obligada Y ya Como las otras mujeres Que vimos Que las estaban drogando Para Para Ajá O sea Eso también es Y Tiene razón El Nicolás La verdad Que estuvo Demasiado God Demasiado Todo lo que dijo Demasiado Tiene razón O sea Nunca me hubiese imaginado Que haya dicho Nos quedamos Nos quedamos Nos quedamos Con las sobras Y También Tiene razón O sea Tú no eres su jefe Simplemente Les has contratado Y ellos verán Si les conviene O no Puedes rescatar A la chica O sea A ti no te afecta En nada Básicamente Creo yo Porque si estás Haciendo negocios Por lo bajo Pues Ya que te dé Igual Que la dejen Viva La chica Pobrecita También puedes Imaginarte No sé La estaban Obligando O era víctima O no sé Si Si rondaban Ahí siempre La policía Pues te das cuenta Todo lo que ha pasado Ella Que la golpeaban Y todo eso La verdad Que Nicolás Se ganó Mi corazón Demasiado Chévere Demasiado Chévere Me encantó O sea Tiene demasiada fuerza Pateó El carro De la policía Como si nada No sé Quienes son ellos Tal vez más adelante Nos van a mostrar El flashback Y lo que significa Tener las placas Y pues La verdad que me alegro Que le hayan dado trabajo Ya sabía que le iban a dar El trabajo de recepcionita Como que Contesta las llamadas Y así Porque saben que Ella también ha pasado Muchas cosas Pero también Ellos Viven en un lugar De mierda Obviamente Donde pasan Un montón de cosas Y al menos Ya nos han presentado Nuestros personajes Cuatro personajes Bueno Seis La policía Chad Y su asistente En el auto Warwick Nicolás La chica El vestido blanco Y la otra chica Que les estaba dando comida No hay cabello corto Y luego está Otra mafia Que hay dos chicos Una chica y un chico Que supongo que también Saben pelear muy bien Pero así estamos Como que ellos Tienen que acabar Con todas las Las mafias Y así Me gusta un montón La verdad Me gusta un montón Me gustan los dos Me gusta sobre todo Nicolás Lo que dijo al final Nicolás Terminó de gustarme Así por completo O sea Esto es un verdadero Hombre Ay me encantó Pero bueno Ya cuando acabe Todos estos animes Empezaré con los que Me han recomendado Y todo eso Pero este anime Si que me ha dado Muchísima curiosidad Y la verdad Que me encanta Me gusta este tipo De animes Que es como Matanza Mafias Y cosas así Que no le meten Censura Ni nada Ni nada